Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania confirmó que sus tropas están preparadas para iniciar la contraofensiva. Es una oportunidad histórica. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano informó que algunas fuerzas mercenarias del Grupo Wagner se estaban retirando de la ciudad de Bakhmut, pero que no significa que dejaran de pelear contra su ejército. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Uno de los funcionarios de seguridad más importantes de Ucrania aseguró este sábado en una entrevista con la BBC que están preparados para ejecutar su contraofensiva para recuperar los territorios tomados por Rusia. Danilov no mencionó una fecha concreta, pero señaló que un asalto para recuperar el territorio y las fuerzas de ocupación del presidente Putin podría comenzar mañana, pasado mañana o dentro de una semana. Sería extraño que yo diera fechas de inicio de ese o esos eventos. Eso no se puede hacer. Tenemos una tarea muy seria ante nuestro país. Advirtió que el gobierno de Ucrania no tiene derecho a cometer un error en la decisión porque se trata de una oportunidad histórica que no podemos perder. Al ser cuestionado sobre si las Fuerzas Armadas ucranianas estaban preparadas para la ofensiva, contestó siempre lo estamos, igual que siempre lo estuvimos para defender nuestro país en cualquier ocasión. Y no es una cuestión de tiempo. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. F-16 para Ucrania a la sala de guerra en nuestro tema que nos convoca en la edición de a fondo. Opine con nosotros a a fondo arroba dw.com o también discuta, deje sus comentarios en nuestra publicación de YouTube. Dicho esto, comienzo inmediatamente y parto con Carmen Valero. Carmen, si bien el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, nos ha hecho un anuncio oficial al respecto si dio la luz verde al entrenamiento de los pilotos ucranianos. Y aquí la pregunta, ¿cruza el gobierno Estados Unidos la línea roja? Bueno, yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos es lanzar la piedra y esconder la mano, porque de los casi 800 F-16 que se calcula que tiene este país, Estados Unidos no va a mandar ninguno. La pedrada le ha llegado a tres países europeos absolutamente relevantes en el tablero mundial, entre ellos Bélgica y Países Bajos, entre los cuales suman alrededor de 40 aviones que son operativos. De los países del G7 que participaron en la cumbre de Hiroshima, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, ninguno tiene F-16. Es decir, es una declaración de intenciones, se formarán pilotos ucranianos, la formación puede que empiece dentro de cuatro meses y termine para el año que viene, cuando tenemos elecciones en Estados Unidos. Y dudo muchísimo de que una coalición sin Estados Unidos vaya a tener éxito. Tened en cuenta que hay mucho más F-16 en Europa, los tiene Grecia, los tiene Turquía, los tiene Polonia, ninguno de estos países va a ceder un avión y tampoco ninguno de los países de Oriente Medio, donde se encuentran la mayor parte de los F-16 que hay fuera de Estados Unidos. Israel, Egipto, ninguno de esos países enviará F-16. Con lo cual, yo creo que estamos ante una especie de globo que estallará en el aire. Burkhardt, independientemente de que se concreten el plan, como apunta Carmen, Biden cambió de opinión con el tema de los aviones, porque hay que decir, entrenar a los pilotos significa que allana completamente el camino. Pero algunos se preguntan cómo lo va a hacer Biden, no solamente por el tremendo déficit fiscal, el techo de la deuda, esa crisis que tiene ahora mismo, que está negociando con un partido republicano que no quiere ni un dólar más para la guerra en Ucrania. Pregunta, ¿quién va a ganar ese pulso? Yo creo que tenemos que hablar de la guerra psicológica, porque es una señal más que todo psicológica. Comparto que los F-16, inclusive si Biden logra un acuerdo con los republicanos y logra que el Congreso le apruebe, yo creo que vamos a ver muchos meses pasar antes de que se entreguen los primeros aviones desde Estados Unidos. Los de Europa podrían llegar antes, pero hay que entrenar a los pilotos y todo. Pero es una señal muy clara a Rusia que estamos, estamos hablando del occidente, Estados Unidos y los países europeos que están apoyando a Ucrania, dispuestos a proveer los medios para que Ucrania haga avances para tener una posición muy buena en las negociaciones que eventualmente un día tendrán que venir cuando Rusia esté tan debilitada y ve que no puede lograr todo lo que quiere lograr y tenemos que hacer un cese al fuego. A la pregunta, ¿lo logra Biden pese a los republicanos? Yo creo que sí. Vamos rápidamente a Madrid para darle nuestra primera pregunta a don Jesús Núñez, bienvenido de nuevo. Señor Núñez, ¿debe preguntar su Ucrania que el suministro de F-16 finalmente no funcione? ¿Debe preocuparle eso que ocurra? Esa perspectiva de que finalmente Biden quizás y pese a todo no logre imponer su punto de vista, su política, su Ucrania en medio de una crisis interna política económica en el país. Y lo pregunto también con la seguridad de que Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de armas hacia Kiev. Creo que tenemos un problema de retorno de audio. Evidentemente, señor Núñez no nos escuchó. ¿Corroboramos? Creo que no nos escucha. A ver si mientras... ¿Sí? Ha habido un fallo en la conexión, pero creo entender que se trata de analizar que qué importancia pueden tener los F-16 para Ucrania ahora mismo. Y hay que entender que cualquier ejército en la situación en la que se encuentra ahora mismo el ucraniano en vísperas de una inminente ofensiva, lo que busca es acumular todos los medios posibles para garantizar el éxito del ataque. En este caso concreto, creo que los posibles suministros de aviones de combate a Ucrania evidentemente pueden ser importantes, significativos, pero no son imprescindibles, no son fundamentales por una mera razón. Y es que desde el inicio de la invasión rusa, Moscú no ha conseguido nunca la superioridad aérea, el dominio del espacio aéreo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no estamos en una situación en la cual el posible ataque con fuerzas mecanizadas o acorazadas por parte de Ucrania vaya a poder ser contrarrestado automáticamente por esa aviación rusa que, insisto, nunca ha conseguido el dominio del espacio aéreo. Luego, desde ese punto de vista, podemos entender que Ucrania tiene ya capacidades suficientes hoy para poder lanzar una ofensiva. Si a eso le añadimos que lo que hemos visto en este ya más de un año de guerra es que teóricas líneas rojas que se han establecido, han sido superadas en la práctica y sobre el terreno, una tras otra, podemos hacernos una idea de que lo mismo va a ocurrir con los aviones de combate. De hecho, ya hoy hay países que están instruyendo y adiestrando a los pilotos ucranianos en el uso de nuevas armas, de nuevos aviones. No pensemos solamente en el F-16. Ahora mismo Suecia va a hablar del Gripen, por ejemplo. Cabe pensar que mañana Francia diga lo mismo con los Mirage y así con otras armas que se trata básicamente de entender que son aviones con un desarrollo tecnológico que superan al de los rusos. Por lo tanto, la cuestión no está solo en si son F-16, F-18, Eurofighter o algún otro avión, sino entender que a día de hoy Zelensky sigue contando básicamente con el apoyo político, militar y económico de buena parte de los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, con Alemania prácticamente detrás y que eso le permite contar con posibilidades claras, reales, de poder lanzar una ofensiva de manera inminente. Muy bien, Jesús Núñez, experto de Relaciones Internacionales y Seguridad, nos acompaña desde Madrid con algunos problemas técnicos, pero seguimos. Él dice básicamente que no importa qué tipo de avión, lo importante es que hay un apoyo unánime hacia el gobierno de Ucrania y aquí está. El presidente Biden no se manda solo, hay un poder, hay ahora mismo una situación interna con los republicanos y también hay un congreso. Aquí la pregunta, ¿Estados Unidos puede, por el tiempo que le quede con una elección en medio, puede decidir esta situación? Y si la situación no saliera bien, como la ha planteado el presidente Biden públicamente en distintos foros, ¿qué significa esto para Ucrania? Bueno, yo creo que ahora mismo, sinceramente, y no coincido, no comparto la opinión con Jesús, es que los F-16, que son los que quiere Zelensky, lógicamente hay otro tipo de aviones de combate que son superiores o equivalentes a los rusos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.